Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. La presente sesión de aprendizaje es una coproducción del Minedu y la Universidad San Ignacio de Loyola y llega a ustedes gracias a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú. ¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos una vez más. Esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Yo soy Estefania Urúe y estaré con ustedes el día de hoy en nuestro episodio especial. Recuerden que este programa está diseñado especialmente para todos aquellos que ya están por terminar el colegio. Sí, así es, para chicas y chicos de quinto de secundaria. Pero como siempre les digo, no dejen de invitar a todas y todos en casa para escuchar todo lo que tenemos hoy. Porque juntos aprendemos mejor. Durante los programas les hemos ido pidiendo que nos envíen fotos de las actividades que han venido realizando junto con nosotros. Pero no solo hemos recibido eso, no, 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 sino también mensajes, fotos y dibujos de jóvenes estudiantes de todo el país. Chicos, recuerden que nos pueden enviar libremente aquellas tareas que sus profes les encargan. Y también las dinámicas que les proponemos en el programa. Y por favor, no se olviden de seguir comunicándose con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Y por supuesto, utilizando nuestros hashtags para compartir sus publicaciones en redes. Ahora sí, ¿se los mostramos? Muy bien, veámoslo juntos. Muy bien, veámoslo juntos. Muy bien, veámoslo juntos. Porque la protección contra este virus está literalmente en tus manos. Antes de iniciar tus clases, lávate muy bien las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos. Y mantén limpios tus útiles y tu zona de trabajo. Tú puedes hacer la diferencia. Sigamos con más en Aprendo en Casa. Buenos días nuevamente, chicas y chicos. Ahora sí, ¿estamos listos para empezar? Muy bien. En los últimos capítulos del programa, hemos aprendido sobre diversos temas de conservación de culturas antiguas y el ambiente. Y también hemos conocido a varios personajes inspiradores, ¿verdad? Así es. Así es. Aprendimos que la educación es la herramienta más poderosa para conservar el medio ambiente a través de la charla TEDxTucuy de Javier Velázquez. También oímos la charla de Bruno Monteferri, que reconoció la importancia de la naturaleza en su vida y se dedicó a compartir su pasión para conservarla. Y aprendimos acerca de conocimientos ancestrales que siguen siendo de utilidad hoy en día, tanto para la agricultura como para retarnos a refrescar nuestra manera de pensar en la naturaleza. Hermoso, ¿verdad? Así que en este programa especial repasaremos un poco estos temas para resolver algunas de sus inquietudes y dudas. Entonces, apunten las ideas que antes no quedaron claras o quizá que se olvidaron de apuntar. Empecemos con el resumen de la semana. Esta semana oímos varias historias de personas que buscaban formar una conexión con las personas a través de sus pasiones. Uno de estos personajes fue Javier Velázquez, un biólogo que se dio cuenta que su trabajo por conservar la vida de los animales silvestres debía comenzar haciendo cambios en nosotros, los humanos. Javier nos contó acerca de sus experiencias salvando animales silvestres de la selva peruana y sobre cómo la educación se volvió una herramienta más útil para conservar la naturaleza. A través de ella busca formar una conexión entre las personas y la naturaleza para que así sintamos más cercana la urgencia de preservar el ambiente. Volvamos a oír parte de la charla TEDxTucuy de Javier Velázquez y recordemos su mensaje. Es que hay distintas formas de educación. Hay una educación para el cerebro, en la cual tú transmites información, pero hay otra educación que es más potente y es la educación para el corazón. Llegar allí, a ese lugar que va a despertar el interés de poder hacer algo por la Amazonía y por la naturaleza. Y esto se logra a través de las emociones. Cuando tú logras emocionar a una persona, vas directamente al corazón. Y una de las mejores formas de hacerlo es a través de los juegos. Nosotros analizamos que evolutivamente, mientras más inteligente es una especie, más tiempo le dedica a jugar. Los humanos podemos jugar, así tengamos 90 años nos interesa estar jugando. Mamíferos menores juegan cuando son cachorros y ahí aprenden, se desarrollan sus cualidades. Y otras especies tal vez nunca juegan. Pero si esto es una excelente estrategia para poder aprender, ¿por qué no la utilizamos? Juegos en la naturaleza. Voy a ponerles un ejemplo. Conceptos tan complejos como deforestación, reforestación, para transmitirles a niños que primera vez escuchan esa información. A ver, todos los niños pónganse de pie en la naturaleza. Simulen que son un árbol. Ok, yo soy un aguaje. Ah, yo soy una chambira, yo soy un cedro. Muy bien. Bien, vamos a tener un minuto para que dos jovencitos vengan para acá. Ustedes dos son leñadores y ustedes dos son reforestadores. Tienen un minuto para correr y los leñadores tienen que tocar un árbol y el árbol se cae. El reforestador tiene que correr, tocar al árbol caído y se pone en pie. Por ahí empieza a percibir la emoción el niño. Ya viene el leñador. Se cae y el niño empieza a percibir la emoción. Pucha, me he caído. Por favor, que venga el reforestador. Quiero estar en pie otra vez. Se pone en pie otra vez y está nervioso. ¿A qué hora viene ese? Pues bien. Esto genera emociones muy intensas, pero a la vez están aprendiendo. Y podemos hacer ejercicios. A ver, ¿qué pasa si ahora ponemos cinco leñadores y un reforestador? En un minuto el bosque está todo en el suelo. Y al revés, ¿qué tal si hay cinco reforestadores y solo un leñador? En un minuto todo el bosque queda en pie. Y estos ejercicios son muy interesantes. Y son experiencias memorables que tal vez el niño nunca se olvide en la vida. Obviamente conversamos con ellos para repotenciar la información. Pero luego nos topamos con otra realidad. Descubrir gente, por ejemplo, un padre en una comunidad que nos dice, yo entiendo lo que ustedes tratan de decir. Yo amo el bosque. Yo cuido el bosque. Me interesa. Amo lo que hago acá. Pero si mi hijo tiene hambre y no tengo qué darle, yo voy a agarrar un man a ti y se lo voy a dar de comer. Y este golpe es muy duro. Porque descubrimos que no solamente es una educación para el cerebro. No solamente necesitamos una educación para el corazón. Sino también una educación para el bolsillo. Es decir, para que la conservación exista, tiene que ser rentable. Si las personas que cuidan las especies no ganan dinero, no logran satisfacer al menos las necesidades de su familia, eso no va a existir. Pero sin embargo hay una forma de hacerlo y estás dando hermosos resultados en Amazonía, que son los planes de manejo. Por ejemplo, él es un yakutaita. Ellos cuidan su laguna durante un año y después del proceso, en la época de cosecha, pueden sacar el 10% de la población de paiches, ganan económicamente. El ecosistema de agua sigue teniendo paiches para el siguiente año y esto garantiza que haya satisfacción económica y conservación. Lo mismo sucede con la taricaya, una de las especies más vendidas en Amazonía, que son las tortugas. Estaba al borde de la extinción hasta que se empezó a hacer los planes de manejo. Se extraen los huevos de las playas y se llevan a playas artificiales. Un porcentaje de los que nacen son exportados para el beneficio económico de las poblaciones. Y otro porcentaje es devuelto a la naturaleza y ahora las taricayas se están repoblando en los lugares donde se hace este manejo. El aguaje es una de las especies más consumidas de Amazonía, pero ¿cómo se consumía? Pues ya estaba maduro el fruto, se tumbaba el árbol porque es muy alto para subir y se llevaba. El próximo año no había el aguaje, pero hay técnicas ahora, ya se les ha enseñado y muchas poblaciones utilizan estas técnicas y el árbol no se tumba. La arawana, el dragón del Amazonas, una especie muy querida para los acuarios. El padre cuida a los huevos en la boca. Lo que se hacía es atrapar a la especie, sacaban los huevos, se exportaba y pues al padre lo comía. Ahora lo que se hace es soltar al individuo y el próximo año hay la posibilidad de poder seguir produciendo esta especie. Entonces los planes de manejo son una excelente opción. Nuestro resultado, hasta la fecha hemos trabajado con más de 80 mil niños en el proceso de educación ambiental. 25 manatíes fueron rescatados y de los cuales 15 ya pudieron retornar a su hábitat natural. Y Quito cuenta con un punto clave para el turismo. Sin haber sido planificado de esta manera, nuestro centro de rescate recibe a turistas y dentro de ellos han venido a visitarnos. Por ejemplo, Jack Hanna, que es de Animal Planet. Jane Guda, la famosa primatóloga que trabaja en la conservación y educación ambiental. Harrison Forest, cacerito, siempre nos visita. Desde el año 2008 hasta la fecha hemos tenido un interesante crecimiento en lo que es visitantes. Este año esperamos llegar a los 25 mil y es una demostración que las actividades turísticas bien llevadas pueden estar financiando proyectos de educación ambiental y conservación. Estamos dando oportunidades a los jóvenes. Lucio, Diana, Grisel, Jackson vienen de colegios rurales y ahora tienen la oportunidad de ser los guías de los más importantes visitantes que llegan a la región de Loreto. Tenemos, recibimos voluntarios de todas partes del mundo, vienen a aprender la conservación de los manatíes y nuestro proceso de educación ambiental. Pero, como lo ven, hacemos turismo, hacemos conservación, hacemos educación. Pero lo más importante para nosotros es ser una institución generadora de emociones positivas. De nada sirve rescatar a un animal si el animal no percibe que se lo trata bien y no siente esa emoción, los animales también sienten emociones. De nada sirve hacer turismo si el turista no se regresa con una emoción muy positiva sobre la Amazonía. De nada sirve educar si el niño no lleva una emoción que se recuerde toda la vida. Pues bien, y queremos inspirar, inspirar a la gente para cambiar ese chip. Sí, siempre decimos que los niños son el futuro, pero en realidad los niños son el presente. Ellos son los que actualmente están haciendo el cambio en conservación. Ellos son los que actualmente le dicen a su papá, papá no se bota basura en la calle, no hay que matar el manatí, hay que cuidar el bosque y los monitos. Pues bien, y agradecer también al manatí. El manatí está siendo una especie sombrilla. Gracias al manatí, a lo carismático que es esta especie, es que desperta el interés en las personas y podemos hablar de temas amazónicos y se están conservando otras especies. Gracias al manatí estoy parado aquí frente a ustedes y están escuchando temas acerca de Amazonía que son muy importantes. Bueno, y quisiera pedirles algo en especial. Cuando nosotros hacemos una encuesta en los adultos que cuidan la naturaleza, sean empresarios, académicos, jóvenes, tienen algo en común, de niños tuvieron la oportunidad de estar en contacto positivo en la naturaleza. Pues bien, yo les pido por favor que cuando ustedes estén cerca de una playa, estén en el parque, desconectense un momento y vuélvanse a conectar con la naturaleza. Esa es la mejor manera que podemos hacer para ayudarla. El hecho de amar, el hecho de estar en contacto con ella y enseñar a nuestros hijos a estar en contacto, a apreciar el árbol, a apreciar el mar, a apreciar el cielo, eso hace que se despierte el interés de cuidarla y es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Muchísimas gracias. Tan importante como tener pasiones es poder compartirlas. Quizás solitos no podamos cambiar el mundo, pero juntos podemos lograr cosas increíbles, chicos. A través de la historia de Javier, nos acercamos un poco más a la importancia de conservar el ambiente, pero también podemos ponernos a pensar en el camino para lograr una meta. Quizás rescatar a los animales mismos parezca la opción más obvia, pero en el caso de Javier, se dio cuenta que además de esa ayuda directa, tenía que recurrir a la educación para lograr cambios significativos. Cuando armamos una estrategia para lograr nuestras metas, empezamos a hacer el mejor uso posible de nuestro tiempo y energía para conseguir el mayor resultado posible. Ahora te pregunto, ¿tú también te planteas estrategias para lograr tus metas? ¿Sí? Muy bien. ¿No? Inténtalo y ve si los resultados son mejor de lo normal. Ya volvemos con más lecciones. No se muevan, chicos, que seguimos en Aprendo en Casa. ¿Sabías que en el Perú existen 48 lenguas originarias? Cuatro de ellas se hablan en los Andes y 44 en la Amazonía. Por eso decimos que el Perú se caracteriza por ser multilingüe y pluricultural. ¿Te gustaría escuchar cómo suenan? ¿Quieres escuchar cómo suena nuestro saludo? Bienvenidos, chicos y chicas de todo el Perú. Esto es Aprendo en Casa. En Quechua. Ahora escuchemos nuestro saludo en Ashaninca. Qué hermosas son las lenguas de nuestro país. Sintámonos orgullosos de ellas. Seguimos con más en Aprendo en Casa. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda que, si por alguna razón tienes que salir, ya sea por unas compras urgentes de comida o medicina para ti o tu familia, debes cumplir las siguientes recomendaciones. Procura que estas actividades sean cerca de tu casa. No salgas en grupo y, si te encuentras con alguien, mantén la distancia social. Usa mascarilla y procura no tocarte la cara con las manos sucias. El virus ingresa a tu organismo a través de la boca, ojos y nariz. No te demores. Regresa a casa lo antes posible. Seguimos con más en Aprendo en Casa. Hola, hola. Ya estamos de regreso aquí en Aprendo en Casa. Gracias al TEDxTucu y de Javier pudimos ver cómo hay peruanas y peruanos que buscan inspirarnos y contagiarnos su deseo por preservar nuestra naturaleza. Hermoso mensaje, sí. Esta semana tuvimos suerte porque no solo vimos su caso, sino también el de otro peruano. ¿Se acuerdan quién era? Era el abogado ambientalista Bruno Monteferri. Bruno nos compartió que su vocación y su llamado se originó en los viajes y paseos que hacía con sus seres queridos para escapar del estrés de la ciudad. Años después, ese llamado se convirtió en su proyecto de vida. Defender la naturaleza. ¿Qué les parece si ahora recordamos todas las anécdotas y experiencias que Bruno Monteferri nos compartió? Vamos a ver el video. Hay una realidad que no podemos tapar. Todos nosotros somos parte de las primeras generaciones en la historia del planeta que podemos ver el planeta con el nivel de detalle que lo vemos hoy. Hace 50 años exactamente, la tripulación del Apolo 8 estaba orbitando la Luna. Estaban tomando fotos de los cráteres de la Luna. Y de pronto apareció el planeta Tierra asomándose por ahí por la Luna. Y uno de los astronautas decidió tomar una foto con una cámara que tenía color. Esa foto fue la primera vez que se tomó una foto de la Tierra desde el espacio. Y fue uno de los íconos para crear un movimiento ambiental en el mundo. Mi suegro es un austriaco alemán, al que nunca le he visto soltar una lágrima. Pero me dijo que la primera vez que vio esta foto, la vio en un póster gigante impresa en la ciudad de Berlín. Y que no pudo evitar sino ponerse a llorar. Algunos psicólogos que han trabajado con astronautas visten que esto se debe a un fenómeno que se llama el efecto perspectiva. Que le han pasado a bastantes astronautas. Salen al espacio y sin esperárselo, lo que ven y lo que les genera más magia es voltear y ver a la Tierra flotando en el medio del espacio. Y ver a la Tierra como un puntito azul, pálido, flotando en el medio de la inmensidad, hace que sientan que somos parte de una sociedad planetaria. Y que una de las misiones más importantes es que tenemos que proteger ese bar común. Desde hace 50 años que se tomó esta foto, la ciencia y la tecnología han cambiado muchísimo. Hoy día hay 2.200 satélites que están dando vuelta al espacio todos los días. Y cada satélite, o algunos de ellos, toman fotos de los bosques. Están midiendo temperaturas. Están viendo cómo están las tormentas. Y luego hay miles de personas que están acá en el mundo que están analizando la situación de la vida en el planeta. Y la conclusión general, y no voy a entrar en detalle a eso, es que vivimos en un planeta que está en crisis. Y que además, nuestros estilos de vida son la principal causa de estos impactos. La paradoja de nuestros tiempos es que nos hemos vuelto expertos, obsesivamente y compulsivamente, en detallar y registrar cómo estamos destruyendo el planeta en el que vivimos. Cómo estamos destruyendo los ecosistemas de los que dependemos para sobrevivir. Pero no estamos usando esa información y ese sentido de urgencia para generar cambios de comportamiento de manera masiva y hacer cambios sistémicos. Para que dejemos de ser una presencia humana destructiva en el planeta y nos volvamos una presencia regenerativa. No sé cuántos de ustedes nacieron en Lima y crecieron en Lima, pero yo soy una persona que nació en esa ciudad. Y creo que todos sabemos que Lima no es una ciudad fácil. En promedio, pasamos tres o cuartas partes de nuestras vidas en el tráfico. Otra parte de nuestras vidas tenemos que estar ahí bien alertas para que no nos roben en la ciudad. Hay que lidiar con violencia, con el ritmo. Se come riquísimo también. Pero la forma como cada uno encuentra su balance en Lima es diferente. Para mí, fue saliendo a escaparme de la naturaleza. Estos momentos de estar en las montañas con amigos, acampando, yéndose al desierto o de repente en el bosque, en cualquier lugar en la selva, han sido para mí como poner un cable a tierra. Son estos momentos que me dan calma y me dan la tranquilidad para poder después regresar a la ciudad y seguir viviendo aquí con tranquilidad. Cada vez hay más estudios de científicos que nos muestran lo que ya sabíamos, que pasar tiempo en la naturaleza te reduce los niveles de estrés y que además puede aumentar nuestro bienestar. Y lo que han descubierto recientemente es que no solamente basta con tener los espacios de naturaleza o el acceso, sino que se genera un cambio mucho mayor cuando compartimos esos momentos con amigos. Porque como me decía mi mamá, los momentos de felicidad se amplifican cuando la felicidad es compartida. Y es que esos momentos que compartimos con gente, que hay esa interacción social positiva, son los que hacen que el vínculo con naturaleza también se suelte mucho mejor, se fortalezca. Y el Perú es un país que es increíble para poder viajar, explorar y tener aventuras. Esta es la catarata de Yumbía, que ni siquiera sabíamos que existía hace más de 10 años. La catarata de Gocta y Yumbía, esta es la tercera más grande del mundo y los peruanos no sabían que existía esa catarata hace menos de 10 años. Y igual que esto, tenemos complejos arqueológicos que nunca han sido estudiados. Tenemos 80% de los laceres tropicales. Estamos primeros en los rankings de diversidad de mariposas, de orquídeas, la lista no para. Pero lo que pasa también es que hay una brecha entre lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en las zonas rurales. Acá en Lima abrimos el caño y no mucha gente sabe de qué laguna o de qué nevado viene el agua que tomamos todos los días. Si le preguntamos a cualquier persona cuál es el nombre de los 51 pueblos originarios que viven en la Amazonía, la mayoría de personas tampoco te lo podrán decir. Y creo que todos nosotros tenemos un rol para ayudar a cortar esa brecha. Yo decidí, cuando tenía 20 años, estudiar Derecho Ambiental. Porque algo que aprendí en los viajes es que también la naturaleza necesita algunos abogados que la defiendan. Y después de estudiar Derecho Ambiental, tuve la suerte de entrar a trabajar en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Y me uní equipo de trabajo, un equipo de abogados, cuyo rol principal, su misión, era ayudar a personas que conservaban la tierra, en la costa, en la sierra y en la selva del Perú. En esos tiempos, conocí a una persona que me inspiró mucho. Él es Víctor Zambrano, lo están viendo en la foto. Víctor es una persona que es un agricultor de Madre de Dios. Por 20 años, Víctor sembró mil árboles y hizo que este lugar, que lo ven en la foto, y que es un potrero, que es un bosque deforestado, convirtió ese lugar en un bosque lleno de vida. Un bosque en el que ahora está lleno de ñañujes, de majaces, de aves. Pero no solo hizo eso. Víctor además le dio en herencia este terreno suja querenda, para que ella además lo siga conservando. Y ha inspirado a sus vecinos para que sus vecinos también conserven los bosques. Pero en el 2010, el oro subió a más de mil dólares la onza. Y esos bosques que Víctor había reforestado y cuidado, junto con más personas, estuvieron más amenazados que nunca. La práctica de la minería ilegal en Madre de Dios implica agragar ríos, implica deforestar bosques. Hasta el momento se han arrasado con más de 50 mil hectáreas de bosques en Madre de Dios. Y si no fuese por personas como Víctor y la gente que los defendía, hubieran sido mucho más. El dato que a mí me marcó fue cuando me enteré que el 60% del oro que se extrae en el mundo es utilizado para hacer joyerías. Y me quedó súper claro en ese momento que si es que en las ciudades seguimos comprando nidos de oro para casarnos sin preguntar de dónde viene ese oro, la presión sobre los bosques iba a llegar a los bosques más lejanos, salvo que cambiemos las formas como consumimos y producimos cosas en las ciudades. Ese es un tema importante. Es que el partido de la conservación, que antes se jugaba más en los desiertos, en los bosques, en el mar, en zonas alejadas, ahora también se tiene que jugar con la misma importancia en las ciudades. Ese año yo decidí hacer una pausa y me fui a Inglaterra. Estudié una maestría en Cambridge en liderazgo para la conservación. Y algo que aprendí en Inglaterra que me impactó fue que las organizaciones de conservación allá tenían miles de miembros. Mientras que en Perú, que somos un país medio diverso, no había casi opciones para que una persona que vive en la ciudad se pudiese involucrar en la conservación. Así que en el 2012 regresé a Perú, hablé con algún grupo de amigos y con el respaldo de la Sociedad Perana de Derecho Ambiental creamos Conservamos por Naturaleza. Y Conservamos por Naturaleza se volvió una plataforma que el sueño principal era involucrar a una comunidad de personas que no se querían quedar de brazos cruzados. Era cómo juntábamos, cómo hacíamos que las personas que querían hacer algo no se sientan solos y puedan encontrar una comunidad que los inspiraba y los invitaba a involucrarse. El tema clave de Conservamos es que hemos logrado crear campañas que permiten que cualquier persona se pueda involucrar dependiendo del perfil que tenga. Algunas personas pueden ser voluntarias ocasionales y otras personas deciden cambiar por completo su vida. El inicio de Conservamos fue bastante mágico. El primer año fue como enamorarnos de vuelta del Perú pero a través de los ojos de personas que lo conservan. Porque comenzamos a viajar a todas las áreas de conservación del Perú que vimos en un mapa y comenzamos a visitarlos para aprender sus historias, tomar videos y hacer crónicas de ellos para compartirlas con el mundo entero. Pero a las crónicas además les poníamos cuál era la lista de necesidades que se necesitaban para que sigan trabajando, para que la gente que esté en la ciudad sepa qué podían hacer para ayudarlos. Hasta el momento hemos ayudado a que más de 15.000 personas donen alguna forma de talento o recursos a la plataforma y ayuden a la gente a seguir conservando. Y no sé si hay cuántas personas hay aquí que han ayudado a Conservamos. ¿Se pueden parar, por favor? Yo les quiero pedir que aplaudan a estas personas y a las demás y aprovecho para invitar a las personas que no se han parado a que ahora que nos conozcan puedan también involucrarse en el futuro. Y les voy a contar algunos ejemplos de personas con las que hemos trabajado. Ellos son la familia rimarachín. Ellos cuidan un bosque de niebla en las alturas de Bagua Grande. Y si no fuese por el apoyo de la comunidad Conservamos no hubieran logrado en cuatro años lograr las metas que ellos habían planteado hacerlos para el final de una vida. Hace 20 años que no habían visto regresar a sus bosques a las especies del mono choro de cola amarilla, animales de esta especie. Y hace dos años finalmente pudieron volver a encontrarlos en sus bosques. Ellos son los colaboradores de Conservamos por Naturaleza de Loreto. Son un grupo de jóvenes que son biólogos, ingenieros forestales y lo que ellos hacen es, como voluntarios, ayudan a personas que quieren hacer conservación en sus tierras y ellos les hacen los inventarios biológicos para que puedan crear más áreas de conservación. Y también están liderando una campaña que se llama Hazla por tu río, que es un hijito de una campaña que les voy a contar después que se llama Hazla por tu playa, que consiste en limpiar la basura y los plásticos que hay en los ríos de la Amazonía. Ella es Dafne, una persona que conocimos recién hace dos semanas, que fue a una charla hace poco y nos dijo que, ella es especialista en marketing y nos dijo que después de la charla decidió que nunca más iba a trabajar para una empresa cuyo propósito no compartía. Y también tenemos casos como el Eduardo Jackson, que es un empresario que trabajaba en IDM toda su vida y después de ver los videos y sentirse inspirado y de ver la comunidad y que más gente estaba logrando vivir más feliz con una vida más simple y conectada con la naturaleza, decidió comprarse un terreno de Guzapampa donde ahora crea un área de conservación. ¡Qué interesante todo lo que Bruno nos ha comentado, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta cómo su trabajo y el de todo el equipo de Conservamos por Naturaleza inspiró a otras personas a tomar acciones. Además, me hizo preguntarme ¿qué acciones hago yo? Tú, por ejemplo, ¿qué acciones realizas para el cuidado de la naturaleza? A veces pensamos que si estamos en una ciudad no tenemos cómo cuidar la naturaleza desde ahí, ¿verdad? Bueno, Bruno nos menciona que no tiene que haber una brecha entre la ciudad y el campo. Para él, mucho se puede hacer desde esos lugares. Pone el ejemplo de la minería ilegal. ¿Se acuerda? Propone que si alguien compra una joya, debe preguntar de dónde viene el oro que produjo esa joya. ¿Para qué? Para no consumir productos que provengan de la extracción ilegal de minerales. Otro ejemplo puede ser el de la madera ilegal. Cuando compremos productos de madera, podemos preguntar de dónde proviene para evitar que la tal ilegal siga destruyendo nuestros bosques. Estos son sólo unos ejemplos, pero intentemos pensar en todos los productos que consumimos, chicos. ¿Cuántos de ellos puede prevenir de actividades ilegales o contaminantes? Importante pregunta. Ah, intenten responderla y no se olviden que este episodio especial es la oportunidad para anotar las ideas que nos faltaron y también todas las ideas nuevas que surjan. Ya regresamos con más en Aprendo en Casa. ¿Sabías que en el Perú existen 48 lenguas originarias? Cuatro de ellas se hablan en los Andes y 44 en la Amazonía. Por eso decimos que el Perú se caracteriza por ser multilingüe y pluricultural. ¿Te gustaría escuchar cómo suenan? ¿Quieres escuchar cómo suena nuestro saludo? ¡Bienvenidos, chicos y chicas de todo el Perú! Esto es Aprendo en Casa. Aguajún. Perú no me ha hecho sin caudón. Ahora escuchemos nuestro saludo en Bora. ¿Qué hermosas son las lenguas de nuestro país? Sintándonos orgullosos de ellas. Seguimos con más en Aprendo en Casa. Hola, hola, jóvenes de todo el Perú. Estamos de regreso aquí en Aprendo en Casa. Como hemos podido ver en el programa de hoy, esta semana nos toca explorar, observar y analizar la importancia del cuidado del medio ambiente. Hemos escuchado dos grandes experiencias que nos han llevado a ver cómo hay interés y respeto por nuestro entorno. Ahora, recordemos que este respeto viene desde hace muchos años atrás. ¿Recuerdan que hablamos sobre saberes ancestrales? Así es. Con la amplia y mágica historia que tiene nuestro país, tenemos un ledado impresionante. Nuestros antepasados fueron los primeros en colocar los cimientos sobre el respeto y cuidado hacia nuestra madre tierra o también conocida como Pachamama. Al igual que los alimentos que ella provee. En nuestro programa Prácticas Ancestrales compartimos un documental donde pudimos ser testigos de la ceremonia de siembra maíz también conocida como Saramama. ¿Qué les parece si volvemos a ver esta mágica experiencia? Por supuesto. Veámoslo. Al finalizar la siembra se vuelve a casa cantando el Yarawi. Este regocijo es señal de haber sembrado en el marco del respeto y la licencia de la madre tierra, los apus, el granizo y el rayo. El Yarawi El Yarawi La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Luego se va a la casa del dueño de la chacra, pero en esta ocasión fuimos a la escuela donde todos nos esperaban con la merienda para todos los asistentes y en especial para las autoridades de la chacra como son el Kullana y el Kaigua Kullana Nos espera una deliciosa merienda que consiste en mote, quinoa graneada, uchu de arvejas, zarapela, cuy y gallina que se entrega a las autoridades y a todos los asistentes Todos disfrutamos de los frutos que nos da la Madre Tierra como signo de suficiencia alimentaria en nuestras comunidades Finalmente podemos decir que el Día de la Siembra es una muestra de la naturaleza festiva que nos convoca a todos para renovar nuestros lazos de cariño y respeto con la Madre Tierra y generar espacios de aprendizaje intergeneracional para seguir viviendo en armonía y equilibrio con nuestra Madre Tierra ¡Suscríbete al canal! 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 El agua en la Cosmovisión Andino-Amazónico es un ser vivo, una deidad, proveedora de la vida, que merece cuidado, respeto y cariño. Por ello, nuestros ancestros consideraron al mar como la madre de todas las aguas y lo llamaron pacarina, capaj mamacocha. Prueba de esta relación sagrada, nuestros antepasados nos dejaron una admirable herencia cultural y técnica de la crianza del agua, tipón. El agua, en cada una de sus formas, se encuentra en los nevados, en los ríos, en las lagunas, en las quebradas, en los buquiales y en las nubes, que alimenta a los animales, los pastos y cultivos, y que nos permite tener una diversidad de alimentos. Uno de los principales efectos del cambio climático es la escasez del agua. Para prevenir estas causas, estamos realizando acciones que nos permitan recordar y aprender diversas sabidurías, técnicas y ceremonias ancestrales relacionadas a la crianza del agua. En este sentido, se organizó una visita hacia el Complejo Arqueológico de Tipón, una de las más grandes y admirables obras de arquitectura e ingeniería hidráulica, donde se aprecia la distribución de andenes, canales y fuentes de agua. La Yakumama, o Madre Agua, fluye, discurre y camina por los hermosos canales, fuentes y andenes, y con su murmullo, encanta a nuestro corazón para comprender que el agua es la esencia de la vida. Tipón, cuenta con trece enormes andenes, fuentes y sus hermosos canales que hoy continúan vertiendo el agua sagrada. Estos canales tienen un revestimiento de piedras labradas. A este lugar sagrado, vinieron los presidentes y miembros de las comunidades de Pitumarca, para que conozcan y observen la maravillosa tecnología de conservación de la crianza del agua, técnicas que nos legaron nuestros antepasados, y que hoy pueden ser utilizadas en las comunidades como un modo de garantizar la disponibilidad del agua. Al llegar a la fuente principal, el maestro espiritual, Froelán Torres, realizó la ceremonia ritual de la Chaya, para pedir el permiso a los apos tutelares de Tipón, a la Pachamama y a la Madre Agua. Agradeció por la oportunidad de estar reunidos en este lugar sagrado. Invocó a las deidades que no nos falte el agua, como fuente y vida, y le ofrendó hojas de coca, chicha y flores en señal de respeto, cariño y gratitud. Al finalizar el ritual, se escucha el armonioso sonido de los pututus y la música ancestral de los comuneros visitantes. El agua es vida, totalmente cierto. Se dieron cuenta que gracias a que las tradiciones de nuestro pasado son preservadas, ayudan no solo a forjar valores como el respeto y la empatía, también son técnicas que podríamos aplicar actualmente, y así superar posibles problemas producto de los cambios climáticos o la contaminación. Recordemos que el agua es un elemento sagrado, porque es proveedor de vida, y gracias a ella, nuestro entorno puede sobrevivir, desde los animales, nosotros como seres humanos, las producciones agrícolas, entre mil otras. ¿Qué podemos hacer nosotros? Sigamos aprendiendo sobre estas y más prácticas ancestrales que tenemos desde los Andes, nuestra Amazonía y nuestra región costeña. Chicos, preguntemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, nuestros tíos, leamos y escuchemos. Solo así podemos ser conscientes de nuestro pasado y de nuestro entorno, del cuidado de nuestra naturaleza. Compartamos todo lo que sepamos, y si es posible, pongamos en práctica para que no sean olvidadas todas nuestras tradiciones, y rescatemos los valores que estas prácticas ancestrales llevan consigo. Volvemos con más en Aprendo en Casa. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta, chicas y chicos. Ya estamos aquí en Aprendo en Casa. Estamos entrando ya al último bloque, pero aún nos queda mucho por aprender. ¿Qué tal si leemos un mensaje que uno de ustedes nos ha enviado? Vamos a ver. Dice así. Hola a todas y a todos mis compañeros de quinto de secundaria. Estoy muy contenta de ser parte de esta promoción, aunque estemos en pandemia. Estuve haciendo mi texto instructivo sobre cómo ser una buena ciudadana en época de COVID-19. Muy bien. Pero me centré mucho en las características. ¿Puedes por favor repetir la explicación sobre las partes del texto? Adela de Piura. Gracias, Adela. Muy bien. Estás utilizando un texto instructivo para idear cómo podemos ser mejores ciudadanos. Muy importante. Digno de admirar. Así como Adela, podríamos encontrarle muchos usos a los textos instructivos, ¿verdad? A mí se me ocurre cómo podría ser un instructivo para valorar la diversidad cultural en mi barrio. ¿Qué les parece? ¿Por qué no? ¿A ustedes qué se les ocurre? A ver, vayan pensando. Y mientras pensamos, vamos a recordar cuáles son las partes de un texto instructivo. Veámoslo. Para esta parte, nuestra querida Stephanie nos va a ayudar agregando en su texto lo que corresponde, siguiendo algunas pautas. Número uno. Para empezar, debemos colocar un título en el texto. Recuerda ser claras, claros al respecto. Debe ser un título llamativo y que nos invite rápidamente a entender el asunto que se desea demostrar. Debe contar con una breve introducción a la actividad a realizar, explicar de manera concreta qué es lo que leeremos a lo largo del texto. También puedes escribir cuáles son los objetivos del mismo e incluso alguna frase que nos haga reflexionar sobre la importancia de tu texto. Número tres. Sobre los materiales a utilizar, aquí debemos ser claros. ¿Qué elementos serán necesarios para tener que llevar a cabo en el procedimiento? En caso de una receta, serán los ingredientes. En otro, podrían ser los materiales que les puede ayudar a llevar a cabo la misión que te propones. No necesariamente deben ser físicos. Número cuatro. Respecto a las instrucciones, aquí redactamos todas las indicaciones o instrucciones a realizar con un lenguaje sencillo, directo y claro. Deben ir en orden cronológico o de importancia. Y recuerda dar la indicación precisa. Por ejemplo, no es lo mismo decir, sería bueno que consumas alimentos naturales, que decir, consume alimentos naturales y evita la generación de desperdicios. Tengo más acciones y las completaré en un momento, pero antes quiero que por favor me acompañen a recordar algo muy importante. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda que, si por alguna razón tienes que salir, ya sea por unas compras urgentes de comida o medicina para ti o tu familia, debes cumplir las siguientes recomendaciones. Procura que estas actividades sean cerca de tu casa. No salgas en grupo y si te encuentras con alguien, mantén la distancia social. Usa mascarilla y procura no tocarte la cara con las manos sucias. El virus ingresa a tu organismo a través de la boca, ojos y nariz. No te demores. Regresa a casa lo antes posible. Seguimos con más en Aprendo en Casa. ¿Sabías que en el Perú existen 48 lenguas originarias? Cuatro de ellas se hablan en los Andes y 44 en la Amazonía. Por eso decimos que el Perú se caracteriza por ser multilingüe y pluricultural. ¿Te gustaría escuchar cómo suenan? ¿Quieres escuchar cómo suena nuestro saludo? ¡Bienvenidos chicos y chicas de todo el Perú! Esto es Aprendo en Casa. Ahora escuchemos nuestro saludo en hora. ¡Qué hermosas son las lenguas de nuestro país! Sintándonos orgullosos de ellas. Seguimos con más en Aprendo en Casa. ¿Por qué? Perú no pagué. Ya morí. ¿Cantami de chukak? Bósan. Nananosa. Nomeuaza. Haboriki. Noa, hayatabo, itang. Peroa, noo. I gots, la rosamán, noa aiti. Ya, hajuk milion iz07pa chaquaranja. Ya, chapecu kunan. Eide ya chaigua simaan. Ya ykoxtanco. Guaranca, Guaranca, Yatichirinakawa, Hiwasana, Aruzata, Yatichasikija Yameiki, 27, Chichamnum, Uchi, Takastin, Papi, Omikawi Ganamboka, Oren Partido, Gotajeneke, Dagamono Pefo, Nunga Ate, Paredario, Nungara Cungura, Ongapakene Aiminkegori, Tzame, Apincaxateri, Aizati, Aimoshoringeri, Ashaninkape, Nyabetiori, Iñane No kokpanak chorrapo, achos, niñora, Añanech, Chalaña, Chepiosnamos, Iztapapte Upimuki, Huepe, Yatirika, Perú Gobierno del Perú, el Perú primero Así es, chicas y chicos, sigamos siempre las recomendaciones para estar protegidos Ahora volvamos a nuestro tema Para comenzar a trabajar en el proceso de escritura Voy a hacerles una pregunta ¿Qué pasaría si ustedes quieren preparar un queque y lo primero que hacen es meter el molde de queque vacío al horno caliente? ¿Qué creen que sucedería? Pues se quemaría el molde y probablemente el horno Y por supuesto no habría queque Para preparar uno, debemos seguir un procedimiento detallado y exacto de preparación Si no jamás alcanzaríamos el resultado que buscamos Pues sucede lo mismo cuando queremos escribir un texto de modo exitoso ¿Por qué? Porque el proceso de escritura es complejo Y al igual que el queque, tiene partes importantes y pasos que tenemos que seguir para lograr hacerlo bien El primer paso es la planificación En esta parte, quien escribe plasma aspectos generales sobre el texto que va a escribir En el caso del texto instructivo, debe incluir qué partes tendrá Si incluirá gráficos, cómo serán y de dónde provendrán ¿Quién es el público objetivo de nuestro texto? ¿De dónde provendrán las fuentes que usaremos? Esta es la parte donde se presta mucha atención a las fuentes de dónde sacaremos el contenido del texto Hay que verificar que sean confiables De igual modo, hay que seleccionar la información que irá en el texto Dependiendo de las partes que queremos incluir Una planificación es un documento general que nos sirve para tomar decisiones sobre nuestro texto Para tomarlas, nos basamos en el tipo de texto que queremos hacer El propósito que tiene La temática Los recursos con los que cuentan Entre otros ¿Para qué sirve la planificación entonces? Para tomar esas decisiones importantes y pasar a la siguiente etapa La siguiente etapa es la escritura del borrador En esta parte del proceso de escritura, plasmamos aquello que propusimos en la planificación en una primera versión El borrador es un documento personal y debe ser útil para quien escriba Es decir, no está ni bien ni mal porque su función es ayudar a la escritora o escritor a ver su trabajo y tomar más decisiones Por ejemplo, ¿qué partes se quedan o se van? ¿Qué partes requieren mayores explicaciones, imágenes o gráficos? ¿Necesitaremos buscar más información especializada? ¿Otras fuentes? La versión de borrador puede tener tachones y borrones En ella podemos mover, borrar o aumentar párrafos y no pasa nada ¿Por qué? Esa es su función Es muy importante que en esta fase del proceso de escritura Prestemos especial atención a que nuestro texto tenga adecuación, coherencia y cohesión Que como ya vimos, son cualidades de un buen texto Esta parte también tenemos que enfocarnos en el buen uso de los recursos ortográficos y gramaticales ¿Por qué es relevante hacer eso? Lo es porque nuestro texto debe ser comprendido sin dificultades Y una buena ortografía y gramática facilita esta comprensión Es importante en este momento mencionar que no hay nada de malo en las diferentes maneras de hablar que tenemos las personas Sin embargo, cuando queremos escribir un texto de manera formal Es necesario que usemos un lenguaje que todas las personas puedan comprender sin dificultad Por ello es que nos fijamos en aspectos como la ortografía y la gramática Ahora pasamos a la escritura de la versión final del texto En el borrador ya hemos corregido todas esas cosas que nos parecieron pertinentes Así que el texto está listo para pasar a su versión final ¡Manos a la obra! Luego de acabada la escritura de la versión final Llega la revisión de esta que consiste en verificar Sí, una vez más La coherencia, la cohesión, la adecuación, la ortografía y gramática de nuestro instructivo Y corregir cualquier pequeño error que puede haberse escapado Ya que hasta el más experto de los escritores se le puede pasar algún error Eso significa que no podemos confiarnos Finalmente, pasada esta revisión y corregido cualquier error Por mínimo que sea, podemos divulgarlo Divulgarlo significa darlo a conocer a aquellas personas para quienes escribimos el texto Si mi público objetivo son mis compañeras y compañeros del colegio Pues es a ellos a quienes debo hacer llegar mi texto instructivo Para eso usaremos los medios de los cuales disponemos Podemos entregar copias a nuestros amigos Podemos divulgarlo en redes sociales Podemos enviarlo por correo electrónico, etc. Lo más importante es que nuestro texto instructivo Para el cuidado del ambiente Llegue a la mayor cantidad posible de personas Espero que ahora se hayas podido anotar muy bien todo lo que te faltaba, querida Adela Bueno, yo estuve pensando en el TEDxTucuy de Javier Mientras nos explicaba su experiencia de vida, él incluía imágenes, ¿recuerdan? Incluso puso una foto con Harrison Ford Y llamó mucho la atención del público, ¿no? ¿Saben por qué lo menciono? Porque deben recordar que también pueden colocar imágenes en sus textos instructivos Para dinamizar la información Ahora quiero que también recordemos un poquito las características de un texto instructivo Atentos, por favor A ver, empezamos Debe tener instrucciones para realizar una actividad Esa es una Dos Deben tener un lenguaje claro, directo y lineal Vamos con la siguiente Debe buscar un resultado Ahora vayamos A cuáles son sus partes El título Una breve introducción Materiales a utilizar Y las instrucciones Muy bien, tengo mucho por reflexionar también yo, chicos, ¿ah? Bueno Y esto fue todo por hoy Así es, ustedes no lo pueden creer, yo tampoco Pero me alegra que hayamos podido recordar juntas y juntos todo lo que aprendimos en esta semana que se pasó volando, ¿no les parece? Espero que así como yo estés súper motivado con la curiosidad despierta y además con muchas ganas de poner en práctica lo aprendido Si te gustó la charla de Javier o Bruno, no olvides que muchas más están disponibles en internet, digo, por si quieres volver a verlas Recuerda siempre que no estás solo, si necesitas hablar, busca un adulto de confianza Chicos, nos vemos en la siguiente edición de Aprendo en Casa Aprendo en Casa Una iniciativa del Ministerio de Educación